Vamos a ver ahora esta evasión que ya por nombre se titula Vamos a encargar esta etapa para mi candela el chivo Soy un amor Tere y toda la mafia Y el señor Rubio El tema de caros también, se lo ponemos para mi compadre El chivo, toda la banda Para mi compadre El chirrufia Aquí en el cielo Palpañase Pilgrim El fantasmita La organización de los lindas de Chendaca Y toda la banda Palmadú Para Pilotito Junior Es el alito de Dieguito Toda la banda de los cortes memes La banda llena el boulevard Palia Jaira Hasta el cielo Producciones El Bogue Y todos los quequenlogos de la Rusia Ahora Nexamor Plena Para el sangre Y sus bububosos Van en el sangre Ahora hicieron el corazón Con la doble M Va a ser y medio corazón Libre cañón y escopeta La banda más santañera de la Rusia Se le respeta Desconocidos ni los dos Ese Melenas Seba Cepuche El Choco Ese vampiro El Chivo De una morteria Pachato Y la Juca Todos los quelocos de la Rusia Patrítico el Cumbia Segari Y toda la Organización de Los patritos cuervos Chachamacos Caribe Llegó mi banda de la Colombia el 2 de marzo Esos pica piernas de la pequeña narco Y cantar el pollo El Choptis Cañoneros de la Rusia El Pachito y Mami pero el cheno se toque Y sube el amor a la Kelly ¡Samor! ¡Samor! A tu carita pintada No hay verdadero Solamente se encuentra en un lugar ¡Samor! 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 Fíjatele señor Gamio de Rubio Todos los sobrinos Salseros Chicas Menger Salsera Marlene ¡Samor! 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 Si este la verdad de tu vida Mi compadre esquila la voz Si sin ilusiones Toda la gente de la nave 4 En la nave en YouTube La banda de volvaje No va sin rumbo ¡Samor! ¡Samor! Que te quieran Un cariño por el verdadero Solamente se encuentra en un lugar ¡Venga! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Sigue como va sin rumbo En el mundo no hay nadie que te quiera Para mi canal Oscar Martínez El verdadero Solamente se encuentra en un hogar El sonido es serio, voy ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí, señor! Mi canal Oscar Martínez El sonido es serio, voy ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Mi copa de Bob Esponja Pero cuando llegue el verano Y todos los chamacos barranteros La mano La banda del sabor del vidrio Te darás tu cuenta El valor de un cariño verdadero En la vida no se puede Tira tu cuenta Y el que le pega a su señora La señora del bochito azul Tú pagarás de un hogar a otro Como mariposa en primavera Pero cuando llegue el verano No habrá nadie que te tienda la mano Te darás tu cuenta Un cariño verdadero Y la vida no se puede encontrar Tirado como tropa un basurero Para el chocamocho Ese tapín Y la máquina de fuego ¡Venga! ¡Sí, señor!